¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenido al filo de la medianoche de este viernes 24 de noviembre de 2023. No cabe ninguna duda que hay algunas frases que marcan toda una época. Frases que tienen un éxito casi de inmediato cuando se pronuncian y que después sirven para reflejar situaciones concretas. Estoy hablando de esto. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Me gustan las frutas! Me gusta la fruta. Desde luego esa frase de Ayuso, me gusta la fruta, que provoca a Pedro Sánchez, no hay que olvidar este tema, ha tenido una repercusión importante respecto de la forma en que se puede uno referir a la gente como Pedro Sánchez y toda la patulea miserable socialista, comunista, porque escuadra perfectamente. Lo primero que vamos a hacer hoy es poner el discurso en inglés de Pedro Sánchez en Israel. Israel, como hemos dicho desde el principio de estas atacciones, tiene el derecho de defendernse contra estas atacciones, pero Israel también debe cumplir con la ley internacional, incluyendo la ley humanitaria. La respuesta no puede implicar la muerte de inocentes civiles en Gaza, incluyendo miles de hijos. Así que necesitamos, urgentemente, evitar la catástrofe humanitaria en Gaza. La solución debe ser comprensible y debe llevar a la establecimiento de un estado palestiniano viable. Los israelíes y los palestinos tienen el derecho de vivir en paz y seguridad. Necesitamos el compromiso de la comunidad internacional para hacer esto suceder. Ya eso fue una estupidez por parte de Pedro Sánchez. Porque eso no es diplomacia, es arrogancia, sobre todo arrogancia y soberbia. Yo soy el más macho y vengo aquí a Israel a decirte lo que tú debes hacer. Pero es que hoy en Egipto ha hecho otras declaraciones que aún van más allá. Amenaza incluso con ser el único país de la Unión Europea que reconozca a Hamas, que reconozca ese gobierno de Hamas. Claro, si tienes a unos comunistas irredentos en tu gente, tienes a gente como la Sira Rego esta, una estrella, nos va a dar momentos de gloria a todos aquellos que nos dedicamos a este tipo de cosas. Bueno, si haces esto y cabreas a Israel, pues lo lógico es que Israel actúa de la misma forma. Ha llamado hoy a los embajadores de Bélgica y de España, que eran los dos representantes de la Unión Europea que estaban en ese viaje, para echarles una bronca tremenda. Además, ha decidido Israel no mandar ningún representante a la conferencia de Barcelona y entonces el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido romper relaciones con Israel. Están en Israel atemorizados por la medida que ha tomado el Ayuntamiento de Barcelona rompiendo relaciones con Israel. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Esta es la cara que tenía, la cara de esta foto que están viendo ustedes, refleja exactamente, yo creo que el carácter de Pedro Sánchez, su psicopatía, su estupidez, porque por mucho que la gente que está alrededor de él dice, qué guapo eres, qué alto eres, qué inteligente eres, qué listo que eres, es un soquete, cobarde, traidor, golpista y miserable. Creo que no me queda nada más por decir. Creo que sí, pero en fin, podemos dejarlo ahí, ¿verdad? Porque Pedro Sánchez lo que no sabe es con quién se está metiendo, me parece a mí, porque efectivamente meterse con Israel cuando es Israel uno de los principales aliados de Marruecos en este momento, Pedro Sánchez, puede ser un problema, no ahora, para que no se rote mucho, pero dentro de algún tiempo sí, y que sean ellos los que te levanten para el aire, a ver si por casualidad ocurre eso y todos lo celebramos. Hay que ser muy estúpidos para hacer esto, ¿verdad? Pero muy estúpidos. Bueno, lo cierto es que lo ha hecho y... En fin. Vamos ahora con el ministro de Transporte, que es otro que nos va a dar grandes momentos. Hoy se ha atrevido a comparar el tema de la amnistía con un embarazo no deseado, pero antes había dicho esto. Yo lo he dicho claramente. Cuando se me pregunta, si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no. Uno se tiene que preguntar. Vamos a ver. Ahora, con todos los grandes dictadores, siempre hay un tipo que parece un enclenque, que parece débil, pero que es el más malo de todos, el más traicionero, el que peor baba tiene. En este caso es Bolaños, el ministro alcahuete de Pedro Sánchez. Yo no sé, era una serie muy antigua que se llamaba Érase una vez el hombre, en donde aparecía un tipo con una especie de mata pelirroja en la cabeza, que era el más malo de todos, era el que urdía las cosas por detrás. Bueno, pues esto es Bolaños. Pero lo sorprendente de este tema es que los socialistas, comunistas, bueno, los comunistas son todos unos locos, están pirados, y ahora vamos a ver un ejemplo de ellos, pero que la gente del PSOE, de serie, algunos habrá, digo yo, que permitan que Bolaños haya dicho esto, esto. Al señor Puigdemont se le paró el reloj en el año 2017 y le han dado la espalda al señor Puigdemont tanto el Parlamento Europeo como la justicia europea, como la justicia española, como sobre todo lo más importante al señor Puigdemont le ha dado la espalda a la sociedad catalana, porque Cataluña quiere mirar al futuro y no mirar al pasado y a los representantes de la época más negra de Cataluña, como es el señor Puigdemont. Yo creo que hoy estamos más cerca, el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, el señor Puigdemont que se fugó con un gobierno del Partido Popular, la incompetencia del Partido Popular que no falte y se fugó con el gobierno del Partido Popular y ahora con este gobierno los tribunales, en este caso el Tribunal Europeo, da la razón a la posición de España y por tanto está más cerca que el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia. El Partido Popular cuando no gobierna siempre dice que está en riesgo la unidad de España y lo hacen siempre, es una concepción muy particular, muy estrecha de la democracia. Pero yo preguntaría al Partido Popular, ¿de verdad alguien cree que hoy en 2023 hay mayor riesgo de ruptura de nuestro país, de quiebra constitucional, que la que había en 2017 cuando gobernaba el Partido Popular, cuando se convocaban y se celebraban referéndum ilegales, cuando se aprobaban leyes de desconexión? ¿De verdad alguien lo cree? Es que si no fuera tan grave lo que dicen, sería en ocasiones ridículo, porque es evidente que este gobierno, y respondo a su pregunta, este gobierno siempre ha trabajado por la convivencia, siempre ha trabajado por curar heridas, siempre ha trabajado por normalizar la situación institucional, social en Cataluña. Y en eso estamos, en convivencia, estamos en ley, en constitución, y estamos en curar heridas. Ese es, sin duda, el objetivo, el propósito que tiene el gobierno. Y ahora haga todo lo contrario, sin cortarse un pelo, como todos los socialistas que están alrededor de Pedro Sánchez rabiéndole el culo, pues que ellos lo vean bien es asombroso. Indica la escasa moral de toda esa patulea miserable y asquerosa que es el Partido Socialista Obrero Español hoy en día. Porque esa es la realidad cuando a uno le están mintiendo continuamente. Continuamente. Continuamente y uno dice, estos tíos son los que me están gobernando a mí. Que se vayan a esparragar, hombre. Que se vayan a esparragar. Pero es que, además, uno de los representantes del Partido Comunista, que está en la fila de su mar, se llama Enrique Santiago. Este Enrique Santiago es un malabado de mucho cuidado. Y ha dicho esto. ¿Qué eran las condiciones que se dieron con Lenin? ¿Tú te irías mañana, no al Palacio de Invierno, sino al Palacio de la Zarzuela? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Lenin? Indudablemente. ¿Sí? Sí, se dirán las condiciones que se dieron. ¿Y haríais lo mismo que hicieron Lenin con el Zarzuela? Sí, se dirán las mismas condiciones. ¿Lo quitaríais? Bueno, eso ya, depende de lo que surgiera, cómo se pusiera. Es decir, que por ahí he visto en algún lado que han condenado a alguien por delito de odio porque se metía con no sé qué musulmán o no sé qué había por ahí. Pero a este se permite el lujo de decir que en determinados momentos, dependiendo de la situación, podía ir a la zarzuela y liquidar al rey. Y a este no lo meten en la cárcel. A este no le dicen nada. Eso la izquierda lo ve bien, lo dice un tipo de derecha. El Partido Popular ha sancionado a no sé qué concejal por decir que a Pedro Sánchez había que hacerle una cosa concreta. Ustedes saben qué. A este dice que, hombre, que en determinadas circunstancias, sí, sí, cómo no. Entonces, yo hay que detenerlo y meternos en la cárcel. Claro. Primero, es un jodido ignorante de mierda que no sabe que el comunismo, después de 1917, fecha de la Revolución Rusa, los comunistas no solo se cargaron a la familia del zar, sino a millones de rusos. Millones. Con hambre. Y a este gilipollas habría que darle una entrada de torta y decir, ven para acá, imbécil. Este es uno de los socios de Pedro Sánchez. Y a ustedes del Partido Socialista se les tendría que caer la cara de vergüenza. ¿Que estoy cabreo? No. Digo lo que parece que es, ¿verdad? Cuando uno admite como socio un tipejo como este, todo lo que le pasa al Partido Socialista estará bien empleado. Y Pedro Sánchez y todos los que están ahora mismo besándole el trasero a Pedro Sánchez, lo pagarán sin ninguna duda. No lo tengan, no tengan ninguna duda que terminarán pagándolo. Es verdad que antes nos van a hacer sufrir bastante a todos los demás. Pero ellos van a terminar no mal. Muy, muy mal. Como muy mal van a terminar. No sé si cuando tengan que rendir cuenta de la gente que está apoyando la entrada de marroquíes en España. En Alicante, una manada marroquí ha violado, torturado a una niña de 15 años en un descampado. ¿Qué ha pasado con los menores marroquíes? Que ya están en libertad. Ya están en libertad. La han causado de carros importantes. Se han reído de ella. Han eyaculado encima de ella. Le han hecho de todo tipo de tropelías que se pueden imaginar. Y ya están en libertad. ¿Y qué van a tener como única responsabilidad ahora? Un curso para que aprendan a que no hay que hacer esas cosas. Esos tipos tendrían que estar en un centro de menores y tirar la llave. Y como esos menas marroquíes de Alicante de esta violación de manada, hay miles de menas marroquíes, magrebíes, en España en este momento haciendo lo mismo. No pasa nada, ahí está el Partido Socialista, que le da comida, alojamiento, ropa, móvil y dinero para que después violen a las chicas españolas. Estoy convencida que lo pagaran. Pero es que además, la seguridad en España, estos valientes robocops que están dando palos a la gente que se va a manifestar delante de Ferraz, después debe ser que no están muy atentos a las cosas. Este sujeto que están viendo ahí, es la segunda vez que logra burlar los controles del aeropuerto, de la T4 en Madrid. Esta última vez lo cogieron cuando ya iba por el túnel a montarse en el avión, porque nadie lo detectó. Cuando tienes que pasar la tarjeta de embarque por el torno correspondiente, se pegó al primero y pasó. En el segundo torno, se pegó a otro pasajero y pasó. Es la segunda vez que lo intentaba. Es un ciudadano inglés de origen magrebí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo lo que está pasando en Europa está bastante ligado a lo que viene de la cultura del norte de África. Y estos imbéciles de la izquierda en toda Europa, pero fundamentalmente en España, lo están permitiendo todo. Cuando alguien, como ya he dicho en muchas ocasiones, haga así, a ver dónde se meten estos. Porque algunos ya saben lo que se puede esperar de esa situación, pero estos creen que no, que no hay, con ellos no va la cosa. Si la chica esa de 15 años hubiese sido familiar de un socialista, ¿qué hubiesen pensado? ¿Cómo ha ocurrido cuando los socialistas dicen, ocupa así, le ocupan su casa y ponen el nieto en el cielo? Si esa niña de 15 años hubiese sido familiar de alguno de los ministros socialistas, ¿qué hubiesen hecho? Como un mancante es este. Miren, esto es en Cataluña. ¿Quién es el fascista? Miren el vídeo. Miren, esto es en Cataluña. Miren, esto es en Cataluña. Y lo venís en Madrid, balón. Comando Madrid. Escribidlo porque no sabéis lo que son. Pues ya. Venga, adiós. Más que un trasladado. ¡No! ¡Uy! Que le meto un aust y te meto aquí. ¿Para qué, eh? ¿Para qué? Es el conflicto. ¿Qué pasa? ¿Que ya tienes aquí en redacción? Sí, es eso. ¿Piensa que va a quedar más con los anécdotas? No, si no te voy. Nada. Si quisiéramos en este puto barrio, te hubieras pegado cuatro kilos. No saben lo que es la droga. Y las pipas aquí con mil pavos las tienes. ¿Vale? Yo he visto que no tenés jugo. Es padrísimo, pero aquí no. Pues jodé por el puto. El separatista catalán de mierda ese que está ahí, que probablemente si hubiese alguien con lo que tenía que dar le da una torta y le vuelve la cara al revés. ¿Quién es el fascista que amenaza con pegarle, con buscar una pistola, con no sé qué? Son ellos. Los únicos fascistas que hay en España en estos momentos reales son los del Partido Socialista, son los del Partido Comunista, Sumar, Podemos y todos los separatistas que son nazis. Incluye el Partido Socialista. Nazi, mintiendo, doblegando la voluntad de la gente o haciendo lo que la ignoren, manipulando todos los medios de comunicación. Ellos son el problema. Hay un periodista que parece que es de OK Diario que hace una pregunta. ¿Qué hacen el resto de los periodistas? Cuando le toca preguntar al de OK Diario, al que detuvieron el otro día en la manifestación, que después lo tuvieron que hacer en libertad, lógicamente, el resto de periodistas no son periodistas. No son periodistas. se levantan cuando empieza a preguntar y se marchan para hacerle boicot a ese otro periodista porque en lugar de ser periodistas los que se levantan son hooligans de la izquierda como toda la prensa española. Toda la prensa española. Una última. ¿Le parece apropiada haber incorporado como ministra a Sir Arrego que hacía apología del comunismo? Unos más. Los de izquierda. Otros menos. Los de derecha pero que cobran la correspondiente publicidad. ¿No le da la vergüenza eso? ¿Qué le va a dar vergüenza? Antes le he comentado lo que decía Bolaño. En Extremadura cuando se produjeron las elecciones autonómicas el Partido Popular y el PSOE estuvieron a la misma altura. Lo incomprensible es que en Extremadura también en cualquier otro lugar de España pero en Extremadura porque este vídeo hace referencia a Extremadura siga votándose al PSOE cuando le llevan prometiendo desde siempre que el tren el AVE llegase hasta Extremadura Madrid-Extremadura lo que van a ver ahora son promesas que nadie ha cumplido Reiterar el compromiso del gobierno en el 2010 habrá AVE en Extremadura y por supuesto por supuesto por supuesto Mérida tendrá La prioridad es la alta velocidad a Extremadura Yo voy a empeñar mi palabra en que si soy el próximo presidente del gobierno el AVE sea una realidad y que llegue a Extremadura Y le siguen votando los borregos de Extremadura al Partido Socialista le siguen votando Bien como Pedro Sánchez es un tipo muy mentiroso ¿Quién puede quién puede dudar que Pedro Sánchez es mentiroso? Nadie como todos estos que les acabamos de enseñar ahora aquí Bolaños de las promesas de Extremadura como es muy mentiroso les voy a dejar con este vídeo de humor que no se me moleste Pedro Sánchez y volveremos el lunes el lunes más o menos a la misma hora Llega Pedro Sánchez y le dice a la mujer cariño la cosa se está poniendo dura llega la mujer levanta la sábana y dice joder Pedro si hasta en la cama miente chau 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 chau